Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. Auditorio de Radio Sonora, ¿qué tal? Muy buenos días. Es momento de las noticias. Le tenemos información que le daremos a conocer en este espacio en Nacosari de García. Luego de entregar acciones de viviendas, obras de infraestructura vial y mejoramiento de planteles escolares para Nacosari, Santa Cruz y Esqueda, municipio de Fronteras, la gobernadora Claudia Pavlovich refrendó su compromiso con el desarrollo de las comunidades sonorenses, sin importar si son pequeñas o grandes. El trabajo de autoridades de los tres niveles de gobierno explicó, se traduce en obras que necesita la ciudadanía y que les da esperanzas de salir adelante. Dijo que su gobierno busca realizar aquellas obras que satisfagan las más sentidas necesidades de los ciudadanos. En Nacosari, la gobernadora entregó tinacos, láminas galvanizadas, cuartos rosas, además de la pavimentación de diferentes vialidades. También se rehabilitó el techo en aulas, taller de soldadura, laboratorio, reacondicionamiento eléctrico, pintura, entre otros, en el plantel de Nacosari. Hizo entrega, además de un aula, en el Centro de Atención Múltiple número 13. En Santa Cruz, la gobernadora entregó acciones de vivienda y la pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Miguel Hidalgo. Y también estuvo presente en la comisaría de Esqueda, donde entregó acciones para mejoramiento de vivienda, así como la pavimentación de las calles Ferrocarril y Sonora. Aquí en Hermosillo, previo examen a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 93 profesores recibieron su constancia de prelación que les acredita una plaza de docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. El subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEC, Ponésimo Mariscales, explicó que la asignación de plazas para Covash y otros subsistemas es según las horas disponibles, crecimiento de grupos y jubilación o ascenso a puestos directivos de profesores. El subsecretario de Educación Media Superior y Superior puntualizó que ello es siguiendo la instrucción de la gobernadora de que todas las acciones de gobierno sean transparentes y cuidando no deteriorar derechos laborales de los docentes. Es al momento de la información. Aquí en Radio Sonora, Berta Llanes la invita para que siga en compañía de Nathalie Montaño. Y en una hora regresamos con más noticias. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno.